Previamente en Marvel Racing o como quieran deciros, Spider-Man es la heroína de la ciudad de Nueva York tenía una buena relación con su padre, el jefe de policía, y con su mejor amigo Ken que curiosamente es sospechosamente muy similar a Peter Parker y tras eso aparece un día en el cielo una especie de niebla verde que lo convierte en un inhumano y el diopodes algo así similar al hielo y juntos iban a ser los vigilantes de esa ciudad pero este fue asesinado por esta punqueta de peinado verde que con su daga de luz si te toca te quita la energía y no pudo detener la punqueta esa y ahora Ghost Spider-Man busca por todos lados a la punqueta esa para vengan a la muerte de su amigo y se cruza con varios personajes menos conocidos de la baraja de Marvel y por tiempo después logró alcanzar la punqueta verde pero antes de eso hay una película de una hora que abarca bueno antes de esa situación y como voy a hacer usar el Sony Vega así que rebobinemos bueno yo acá yo soy ultimate y le presento Marvel Secure Warrior la protagonista en esta parte no es Spider-Man sino Miss Marvel una piba musulmana que vivía su adolescencia lo más bien hasta que en la normalidad se va a carajo cuando aparece una niebla verde la misma que infectó a Peter Parker y lo convierte en una inhumana inhumana con el poder de estiramiento, engrandar sus manos, de regenerarse y cambiarse de forma a cualquier personaje de Marvel probablemente casi todas las habilidades de Mr. Fantástico con el tiempo aprendió a controlar y no tiene que dejar que nadie la descubra porque en esta versión los inhumanos cual mutantes de Nesmes son discriminados pues esta al tratar de defender a otra piba inhumana que sufría de bullying se le va la mano y la hace destrozar el auto a un profesor se va corriendo y justo ahí veo en el cielo el elicar de The Shield y ahí ve a su heroína favorita la capitada Marvel, así porque esta es re fanática de él hasta tiene una muñeca a por eso el nombre, el Miss Marvel y trata de detenarse con esa forma para hacer una superheroína igual que ella junto a su amiga la chica ardilla que tiene un aspecto totalmente diferente nunca acabas de decirme gordo la entrenada iba lo mas bien hasta que un señor grita que lo han robado la dos escuchan y pelan sus trajes y bueno va a capturar al pibe este que iba corriendo lo atrapan al pibe pero este dice que no es malo y solo lo había robado en salchicha el tipo nomás dice que no es una buena persona y no quiere hacer daño a nadie pero se contradice ese mismo y por poco casi quema a las dos pibas le tiene otra vez fuego a Miss Marvel pero esta salvada por este tipo en armadura que tiene el poder de aparecer una lanza y un escudo de la nada y se va a enfrentar contra el pibe de fuego para el no le atar mas le gana todo y bueno este se va este yagón le explica a las dos que el pibe de fuego le habia traicionado a su gente de la familia del humano y por eso lo queda bueno pero la explicación se termina con el país dos agentes de shield esta vio a violeta y el patriota no este sino este una especie de capitán américa negra la ponja le explica a las dos pibas de que estos estan averiguando sobre esto sino manos que estan en todas partes y esta causando destruzo porque estos no saben controlar su poder ya explicado todo esto se va a capturar a ellos por su propia cuenta ya que vieron que estas dos no sirvieron para eso luego a las dos pibas que han decepcionado a esto pero de igual forma van a ayudar al pibe de fuego ah y hablando del pibe de fuego se fue corriendo hasta que se afanó una moto se había afanado toda la persona que la podía afanar se afanó a una mujer con superpoderes que tiene el poder de volar y de la super resistencia casi como de superman me parece bueno el rubio encuentra al pibe de fuego y este ya esta harto que lo sigue y bueno se enfrenta una vez mas estos dos vienen todos los pibes a enfrentarse otra vez y tambien esta mujer para recuperar su moto que rompe un piso para cubrirse del fuego pero justo estaba abajo unos tubos de gas y explota toda la mierda pero obviamente nadie muere porque apenas conocemos a estos personajes y bueno todos los muchachines ayudan ayudan a las personas que quedaban atrapadas de edificios que ellos destruían y bueno que paso con el pibe de fuego bueno derroto al rubio y lo quiere matar pero la venganza nunca es buena mata el alma y la envenen se va otra vez y rubio esta re caliente con Miss Marvel porque la habia dejado escapar llegan los hombres de negro de shield para llevarse presa y al arriba avientar porque pues descubrio que esta tambien es una inhumana y tiene poder de vibracion verde de sus manos o algo así y al capitán american negro lo suspende pero la chica ardilla sigue muy confiada y quiere capturar al pibe de fuego pero Miss Marvel dice que el no es malo no la cree por eso se pegan hasta dos y Miss Marvel se va y se vaya sola a hacerse los superhéroes pero aparece el rubio que le pide escuro a Miss Marvel y que bueno puede trabajar juntos para capturar el pie de fuego y tambien podria hacer algo mas pero esta la rechaza y bueno este le da un puño porque nada rechaza a este pibe que no se quien es que bueno este no es un tipo bueno este es un malo que trabaja para esta jefa de trenza es que quieren controlar a los inhumanos para hacer pelea entre ellos o formaba parte de su ejército creo ahi se dio cuenta Miss Marvel de que estaba huyendo de este chabon el tipo este se transforma en una especie de Loki azul y bueno ahi se enfrentan ellos dos en una pelea un poco corta Miss Marvel vs Loki Loki abrió un portal y se llego a Miss Marvel pero antes ella le envio un whatsapp a pibe ardilla y llego al instante eso que ella se habia ido pero bueno le mando otro audio que le dice que esta dentro de la nave de Loki y le envia la direcion a donde tiene que ir a buscar lo que esta en el espacio y bueno esta se va a pedir ayuda a la américa latina esta que es una inhumana tambien que ni en pedo la ayuda a esta que esa invasión de inhumanos sucedio tambien en su mundo es un mundo de una tierra naranja donde todo el mundo se fue a la mierda ante la guerra ante los inhumanos machistas y las heroínas feministas bueno esta pareja las mujeres meten a su hija en una capsula donde le parece que le da la fuerza pero nada mentira le da una capsula de viaje teletransportador y la envia a la tierra mientras ellas dos se van a combatir a ademas inhumanos y bueno el mundo se va a la mierda la pibe ardilla no le gusto su origen y esta levanta arriba pero esta dice que si y bueno asi es facil y se une a su equipo y bueno ella se une y tambien se va a convencer a la capitana americana negra que bueno dice que le va a ayudar pero la unica que sabe pilotar es la chica oriental que esta en prisión pero no es nada difícil porque ya la liberan y bueno se enfrenta a los hombres de negro y bueno se lleva a una nave y se vuelve al espacio para salvar a Miss Marro se van al espacio la cuaque esta y a una amiga para ayudarlo si esa amiga no es nada mas y nada menos ni nada mas que la capitana marro que aparentemente estas dos son muy amigas mientras tanto Miss Marro se despierta dentro de la nave gigante que esta en una especie de habitacion blanca y aparece el pie de fuego que no sabemos en que momento lo que lo ha capturado y no sabemos en que momento se peló un traje estos dos se disculpan y bueno trabajando juntos abren las celdas y tambien a las celdas de los demas pibes que estan ahi ah y tambien liberan a este perro gigante que tambien es un niño humano y bueno Loki se enoja y lo sigue pero envia a los niños en mente de la casula y se va a otro lado el perro les ayuda y lo hace transportar de un lado al otro alejandose de Loki pero igual Loki lo sigue tambien tiene poder de transportarse bueno aparece la villana y electrocuta de ellos dos pero llega a la nave donde estan los demas pibes y caen con estilo y bueno Loki este se enoja y pela sobre la de la forma que este monstruo surgia antes y el re caliente se va a enfrentar contra la sacred war pero no da nada derrotaron a Loki y el unico inconveniente es como tendra que aterrizar la nave en la tierra asi que las dos super poderosas detiene la nave para que vaya derecho y mientras tanto dentro de la nave tiene que sellar la dieta para que no entre la falta de oxigeno y bueno el pie de fuego lanza todo el fuego pero se apaga asi solo pero llamas, llamas, llamas a mi nos soluciona y bueno aterriza en el océano y asi se salvan todos y la Captain Marvel le agradece a Miss Marvel por el trabajo que hizo y bueno ya se hacen muy buenas a mi no volveré a lavarme esta mano despues de eso ya cada quien va por su lado ya no es asi, la Capitan Marvel le hizo una guarida para que ellos dos para que todos ellos puedan ser super heroes y en Bolivia asi tener su propio grupo asi como los Juego de Titanes y bueno ya con eso ya son los sacred war y bueno ya todos se ponen de contentos y de felices todas las chicas de contentos y de felices los pibes de contentos y de felices charara charara asi termina esta pelicula de una hora y media porque estoy haciendo esto bueno porque parece que en el cine ya quiere adaptar a alguno de estos personajes y bueno ahora si el tema por lo que vinieron a ver este video Spyder when homecoming en esta ocasión Miss Marvel queda en segundo plano porque la protagonista aqui vuelve a hacer Wednesdays en que me quede? ah si bueno iba a cazar a la ponqueta pero bueno se tropieza y se cae pero bueno despues la localiza de vuelta iba a ser enfrentada al pedo no contaba que la ponqueta esta acompañada por Loki ah si por la anterior pelicula este logra escapar por milésimas veces pero a ellos no contaban de que a Spyder when les estaba a la ayuda de los Sacred War que en realidad no venia por ellas sino que hacían la señal de Loki y bueno Spyder when re alta ata a la ponqueta a Loki le pega en su papu ni ve a su compañera y se escapan los dos como Spyder when esta re caliente con los Sacred War pues bueno dejaron escapar y se va a enojar pasando los dias la pibardia creo que estaba aburrida y le propone salir al patriota este para hacer cosas a los centros montar skate y jugar a los juegos jajajaja no 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 Deadpool gana y bueno se que el guardo esta re tranquilo pero no contaban ni que en la ventilacion estaba Spyder when lo que en series atrás los pibes estos dejaron la puerta abierta pero se encendio la alarma y se metio dentro de la ventilacion pero una ardilla común logró sacarla de su lugar y bueno la ponja le propone un trato a Wen le dice mira Spyder when ya sabemos que la ponqueta va a estar con Loki y va a atacar a una zona de las industrias famosas de Iron si vos queres podes venir con nosotros para asi poder vengarte a fin de esta ¿te parece bien? si me re parece bien dice pa igual y si pasa lo mismo que dijo ahí esta los dos malos van a la industria Star pero justo rodea al capitán de la policia Stacy pero Loki ya peló su forma monstruosa y asusta a los demás pero llega a los cedos y bueno esta vez se rompera un poco mas largo el capitán Stacy ve a Spyder when y le quiere disparar pero la ponqueta estaba por ahi y le tira en dos dagas al oeste pero Spyder when ayuda a su padre y bueno ya se sacrifica por pero no mueve me hace y moria se lleva la mierda el machandais total rodea a una la ponqueta y bueno Spyder when al golpe de gracia y bueno no queda ok el capitán Stacy ya se da cuenta que Spyder when ahora es una heroina eh la ponja y los demás se la llevan a su guarida y bueno ya ella es oficialmente uno de los miembros de los secret warriors tu hayas dado tranquilo re feliz ser contentos y parece que esta le ha mandado a una misión pero antes Gwen va a llamar a su padre y bueno así termina eh esta parte de Marvel Racing vendrá otra parte de este onda especial de 40 minutos de que se trata creo de la piba item que no se quien es y ni me interesa pero lo que se parece que es Spyder buena parecerá pero creo que será un segundo plano pero bueno si te ha gustado esto dale un me gusta como olvides suscribirte para el proximo video que iba a hablar de otra cosa un poco mas interesante y bueno yo me despido soy Jose Ultimate y bueno nos vemos en un proximo video chao 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 la